Hola chicos, muy buenos días a todos. Antes de iniciar con la clase de hoy, por favor, quiero saber si me logran escuchar correctamente, por favor. ¿Me pueden confirmar chicos si me logran escuchar? ¿Todo bien? Ya. Listo, vamos a iniciar con la clase de hoy. Listo chicos, no sé si se escuchan. A ver, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Y nada, vamos a participar constantemente en la clase de plan lector el día de hoy. También consultarles que ha habido estudiantes en el cual hay que quizás concentrarnos un poquito más al momento de responder las preguntas para que de esa manera podamos encontrar la respuesta correcta. Yo sé que a veces hay preguntas que nos pueden confundir, pero siempre hay que... Si nosotros leemos, nos concentramos bien, vamos a poder encontrar la respuesta. Ahora, ha habido algunos estudiantes que han hecho doble examen. No sé por qué, pero eso ha pasado. Quiero informarles que se considera el primer examen que tomaron. Estos exámenes cuentan... Ubican el tiempo en el cual han enviado sus exámenes. Así que, de acuerdo a eso, se indica cuál ha sido el primer examen que han enviado y cuál ha sido el segundo examen que han enviado. Así que, por favor, les pido que esas acciones no vuelvan a suceder. Solo el examen se realiza una sola vez, no más de una sola vez. Así que tengan mucho cuidado con eso. Por ahí, algunos que han hecho más de dos, ya saben ya. ¿Y qué ha pasado con sus compañeros? A ver, buenos días. Luis André, Pablo, Geraldine, Dayana, Edwin, Naomi. Sammy, Piero, Diego Suárez, Yosari y Nayeli. Faltan un montón de sus compañeros. Se han quedado dormidos el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Listo, chicos. Vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Y vamos a hablar un poquito de qué, profesora. Vamos a hablar, he hecho aquí un breve resumen del cuento. El día de hoy es un cuento de Julio Ramón Ribeiro. El cuento es una breve narración de hechos imaginarios, ¿verdad? En el cual está protagonizada, ¿por quién? Por los, por los personajes. Y buscan y contienen un argumento sencillo. Los cuentos no son extensos, son relativamente cortos, pequeños. En este caso, podemos tener un cuento popular y también un cuento literario. Profesora, ¿cuál es la diferencia de estos dos? El cuento popular son los cuentos creados por ti, ¿no? De repente, terminando la clase, quieres crear un cuento, ¿no? Mis, yo he tenido un sueño quizás. O me ha pasado esto y voy a crear un cuento de lo que he soñado. O de repente de lo que he vivido. A eso se le llama cuento popular. Un cuento creado por sucesos que pasamos, ¿no? Ya sean sueños, realidades. Y que este cuento popular va a estar específicamente creado o visto, en este caso, por sucesos que pasan en los pueblos, en las ciudades, entre las comunidades. A eso se le llama cuento popular. Mis, ¿y qué pasa cuando me dice cuento literario? Cuento literario se refiere a escritores que realizan o crean una obra con una recopilación de cuentos. Podríamos decir que la palabra del mudo, ¿no? Que últimamente hemos visto algunos cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Es un compendio, ¿de qué? De cuentos. Entonces pasan a ser cuentos literarios, porque son libros escritos por autores. Cuentos que son escritos por autores. Esa es la diferencia entre un cuento popular y un cuento literario. He colocado aquí algunas características importantes en relación a un cuento. Es argumental. ¿Por qué, profesora? Porque los hechos están relacionados entre tanto el inicio, el nudo y el desenlace. Van a estar unidos. ¿Por qué? Por las consecuencias que suceden e inclusive por los personajes. Por eso se le dice que es argumental. Todos los hechos están entrelazados. Tanto en el suceso como en los personajes. Mis, ¿a qué se le llama unidad de efecto? Unidad de efecto es que va a compartir características de inicio a fin. Es decir, el inicio va a estar relacionado con el final de la historia. Es por ello que nosotros dividimos un cuento en tres momentos, ¿verdad? El inicio, el nudo y el desenlace. Para que así esa hilación de inicio a fin se pueda entender. Brevedad, como lo mencioné al inicio, ¿verdad? Una de las características importantes del cuento es que es corto. No es como una novela, ¿verdad? Una novela es distinto, es mucho más largo. A eso se hace referencia. Ahora, mis, ¿por qué en prosa? Los cuentos pueden estar escritos en prosa. En este caso en párrafos, ¿verdad? En párrafos, sangrías, con puntos seguidos y puntos apartes. ¿Y por qué otra de sus características es que es de estructura centrípeda? ¿Por qué, profesora? Porque todos los elementos que se mencionan en la narración, ¿cuáles son los elementos? El ambiente, los personajes, el lugar donde ocurren los hechos, el tiempo. Todos estos elementos del cuento se relacionan y funcionan con indicios del argumento. Todos los elementos, al igual que los momentos, van a estar relacionados. Entonces, he querido por aquí darles una pequeña introducción sobre el cuento. Esta diapositiva la van a copiar en su folder, en su cuaderno, en su hoja que tengan, en el cual estén utilizando como plan lector, chicos. Ahora, vamos a entrar en sí, en el tema ya. Y aquí sí quiero su participación. ¿Qué sucede, profesora? Vamos a iniciar, ¿no? Y aquí tenemos dos imágenes. Y me dicen, ¿no? Observa las imágenes y responda. Nos vamos a la primera imagen. Dice, la primera imagen donde está el joven. La primera imagen nos puede traer buenas consecuencias, chicos. ¿Ustedes qué piensan? Observamos, ¿qué observamos en la imagen? A ver. Observamos que un joven está fumando, ¿verdad? Está con su cigarro en la mano. Chicos, según la pregunta que he colocado, ¿consideras que esta primera imagen va a traer buenas consecuencias más adelante a este joven? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? A ver. ¿Será bueno las consecuencias que le va a traer? ¿Cuáles van a ser los resultados que van a proporcionar en este joven el cigarro o el tabaco, como le dicen, no? Muy bien, Dayana me dice, no, porque fumar es dañino. Luis Andrey, el chico está fumando y le va a dar cáncer de pulmón. Muy bien. No, me dice Nayeli. Diego, no te da cáncer. Muy bien. Diego, no, porque fumar te malogra los organismos. Muy bien, Nayeli, fumar es malo. Muy bien. Entonces, nos vamos dando cuenta que una de las consecuencias por las cuales más adelante, porque quizás este joven, como todavía su misma palabra lo dice, ¿no? Es joven, piensa que no le va a afectar, ¿no? Que muchas personas de repente le estarán diciendo, deja de fumar, ¿por qué fumas? Eso te va a causar consecuencias. Pero como un joven cree que lo sabe todo, ¿verdad? Y este joven de repente no está viendo en este momento las consecuencias, simplemente está viviendo su presente. Pero nosotros sabemos cuáles van a ser las consecuencias de fumar, en este caso, constantemente, ¿no? Hay personas que fuman diariamente. Dice, a ver, Diego, no porque fumar te malore los organismos. Eric, no porque le puede dar cáncer. Frank, no porque fumar es dañino. Bueno, listo, entonces nos vamos dando cuenta de eso en la primera imagen, ¿verdad? Como este joven, no sabemos, porque es solo una imagen, si quizás alguien lo puede aconsejar o quizás no, ¿verdad? No entiende las consecuencias del cigarro, ¿no? Ahora nos vamos a la segunda imagen. Eh, perdón, en este caso a la segunda pregunta. Mis, ¿qué sucede en la segunda pregunta? Buenos días, Aldair. Listo, entonces, mis, ¿qué me dice la segunda pregunta? ¿Qué opinas del mensaje sobre el tabaco? Ahora nos vamos a la segunda imagen, donde vemos un corazón, ¿verdad? ¿Qué dice? Cientos de millones de consumidores de tabaco no saben que causa enfermedades del corazón. ¿Qué opinan al ver o al escuchar estas palabras, no este mensaje? Cientos de millones de consumidores de tabaco no saben que causa enfermedades al corazón. ¿Qué opinan de este mensaje, chicos? ¿Qué les parece este mensaje sobre las personas que consumen tabaco o en este caso fuman, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Por qué este mensaje? ¿Qué me quiere decir este mensaje? A ver, chicos. Yo aquí voy a esperar unos segundos para que me puedan llegar todas sus respuestas. Recordando siempre que planos de actores para participar. Listo, Eric, me dice que nos ayudas a ver o como una advertencia de cientos de millones de personas mueren por el tabaco, ya que causa daños. Muy bien, Eric. Luis André, que nos está advirtiendo que fumar o consumir tabaco es dañino al corazón. Excelente, chicos. Ahí te han mantenido toda su participación. Entonces, nos damos cuenta que con este mensaje nos quiere informar o decir que la mayoría de personas que consume el tabaco no sabe cuáles son las consecuencias, cuáles son estas enfermedades que le puede pasar y que le va a suceder en un futuro por estar constantemente fumando, ¿verdad? Dayana me dice, la persona que fuma no solo se daña a él, sino también a otros que están a su alrededor, que te puede llevar a la muerte por culpa de la ignorancia. Muy bien. Geraldine. Bueno, a mí ni siquiera me gusta el olor de cigarro, así que no. Enrique, la persona que fuma no solo se daña a él, sino también daña a otros de su alrededor. Eso es cierto, chicos, se ha estudiado y se dice que daña más, no en el caso del que está fumando, sino las personas que se encuentran a su alrededor. Es decir, tú sientes el olor, obviamente, y ese pequeño airecito que vemos ahí, ese pequeño humito que vemos ahí, también lo absorben las personas que se encuentran alrededor de esta persona. Entonces, no solo se está dañando él, sino está dañando a las personas que se encuentran alrededor, porque quizás uno no está fumando, pero la persona que está al costado, de repente estás en el carro o en la calle esperando una combi, ¿no? O en algún lugar, y justo esta persona se sienta a tu costado a fumar su cigarrillo. Entonces, esta persona también está peligrando contra tu vida, ¿verdad? Por aquí me dice mi gerandín, mi, pero si la nicotina se queda, exacto, se queda en los pulmones del fumador. Pero hay una cierta parte que en el humo del cigarro también, también, provoca alguna consecuencia en las personas que se encuentran a su alrededor. Entonces, chicos, de esta manera hemos logrado entrar al tema del día de hoy, que con las imágenes ya hemos podido notar qué es lo que va a suceder, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Buenos días. Dime. Dime. Sí, sí, sí. Listo, chicos, entonces vamos a empezar con la historia y para ello ya nos concentramos. Yo voy a iniciarla y ustedes me van a seguir, ¿verdad? El título de esta historia es Solo para fumadores. Este cuento es de Julio Ramón Ribeiro y está en su libro, ¿no? La palabra del mudo. Iniciamos y dice, ¿no? Después de fumar mi primer cigarrillo, me sentí tan mal que estaba vomitando toda la tarde y me juré no repetir la experiencia. Cuando entré a la universidad, seguía fumando. Cuando no tenía cigarros ni plata para comprarlos, se las robaba a mi hermano. También fumé cigarrillos inca porque eran los más baratos. Un tío militar me traía del cuartel cigarros de tropa. No me costaban nada y se fumaban. No sé si el tabaco es un vicio hereditario. Mis tíos eran grandes fumadores. Mi tío paterno George, fumando, murió de cáncer al pulmón. Entre tanto, mis cuatro tíos maternos vivieron esclavizados por el tabaco. El fumar se había ido ya enhebrando, con casi todas las ocupaciones de mi vida. Mi viaje en barco a Europa estuvo marcado por el cigarro. Fumaba apoyado en la borda o en el barro. Era lindo, lo reconozco. Los escritores, por lo general, han sido y son grandes fumadores. Pero es raro que no hayan escrito libros sobre el vicio del cigarro. Ya en París, mis recursos fueron disminuyendo. Y no me quedó más remedio que contentarme con el ordinario tabaco francés. Entonces, ocurrió que un día no pude ya comprarme mis cigarros franceses y tuve que cometer un acto civil, vender mis libros. Sentada en mi cama, encendí un pitillo y quedé mirando mi estante vacío. Mis libros se habían hecho literalmente humo. Después vi a un caballero elegante que encendía un cigarro en la calzada. Me acerqué, le dije, ¿sería usted tan amable de invitarme un cigarro? El caballero dio un paso atrás horrorizado y huyó. Yo lloré silenciosamente de rabia de vergüenza, como una mujer cualquiera. Luego trabajé como recolector de papel de periódico. Era el primer trabajo físico que realicé y uno de los más fatigosos. Me sirvió para pagar cotidianamente hotel, comida y cigarros. Fueron los más éticos que fumé. Conocí a Panchito. Nos hicimos amigos. Él me invitó los cigarros más largos que había conocido en mi vida. Los pan mal. A partir de ese día, Panchito y yo y los pan mal formábamos un trío inseparable. Yo no sabía verdaderamente quién era ni a qué se dedicaba. Ayudaba a todos. Era una especie de mecenas. En el barco se agarró a golpes con un musulmán que intentó abusar de una mujer. Días más tarde, Panchito desapareció, sin previo aviso. Había sido capturado por la Interpol. Era un delincuente. Viajé de país en país. Un día en Alemania, pedí fiado una cajetilla de cigarrillos. Y la dueña entró en pánico. Pues en ese país, un tipo que pedía algo pagadero para mañana, no era más que un estafador, un delincuente o un desequilibrado dispuesto a asesinar llegado el caso. Me encontré en una situación terrible, sin poder fumar y en consecuencia escribir. En muchas ocasiones, traté de luchar contra mi dependencia del tabaco, pues su abuso me hacía más daño. Hasta que me encontraba en Guamanga. Como profesor de su universidad, soltero y ganando un buen sueldo, podía surtirme de la cantidad de cigarrillos camel que me daría la gana. Entonces, un día reunido con mis colegas en un café, repentinamente me sentí mal. Tenía mareos, dificultad para respirar. Sentía punzadas en el corazón. Me di cuenta entonces que eso se debía al cigarro. Cogí mis cigarrillos camel y los arrojé al terreno baldio. Después, a la medianoche, me desesperé por no tener que fumar. Entonces, divisé los cigarrillos arrojados y me lancé hacia ellos saltando. Allí estaba el paquete. Sentado entre las inmundicias, encendí un pitillo, levanté la cabeza y lancé la primera bocanada de humo hacia el cielo espléndido de Guamanga. Listo, chicos. Ahora vamos a responder la primera pregunta. ¿Cómo terminará el personaje de esta historia? Chicos, ¿cuál creen que será el final de este personaje? A ver, ahora sí vamos a responder. ¿Cómo terminará el personaje de esta historia? ¿Cómo creen, chicos? ¿Cuál será el final, el desenlace de este personaje? Muy bien, por aquí me dicen Luis Andrey muerto, Geraldine propiamente, Yosari con alguna enfermedad o quizás hasta la muerte. Diego creo que muerto, Geraldine probablemente muerto en alguna calle. Dayana con alguna enfermedad. Fran terminará muerto. Muy bien. Andair seguirá fumando hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas en la cual hemos podido notar en la historia y vemos que el final es inconcluso, ¿verdad? No nos dice cómo va a terminar este personaje, este sujeto. No menciona cuál será el final. Y es por ello que muchas veces los cuentos de Julio Ramón Ribeiro nos hacen reflexionar, ¿no? Y darnos cuenta cómo es la vida y la realidad de las personas que consumen tabaco. Y en todo caso, si es que no piden ayuda, pues nunca van a poder recuperarse por sí solos, ¿verdad? Vemos cómo este señor intentaba desde un inicio, casi al final de la historia, dejar el tabaco, ¿no? Pero vemos cómo la ansiedad y esas ganas, en el caso de no tener cigarros, regresa al lugar donde los había tirado, ¿no? Muy bien. Y por aquí me dice Fran Aldair, Nayeli, muy bien, Enrique, con enfermedades, ¿verdad? Enferno. Bueno, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que jamás dejó de fumar? Ustedes, a ver, chicos, quinto de secundaria. ¿Por qué crees que este personaje jamás dejó de fumar? ¿Por qué? Después de lo que hemos leído, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que este personaje no deja de fumar? No dejó de fumar nunca, ¿no? Vemos cómo en sus viajes, en todo el proceso que tuvo que pasar y jamás dejó de fumar. Bueno, por acá me están diciendo, ¿no? Aldair, Yosari, porque era un vicio, ¿verdad? Andrei, porque ya era adicto al tabaco. Muy bien. Geraldine, porque era un vicio, ¿verdad? Y encima nosotros, ¿qué notamos, chicos? Notamos que este personaje no tiene ayuda, ¿verdad? En ningún momento notamos que sus familiares o amigos lo han ayudado a salir de este problema. No lo notamos. Entonces, por aquí me dicen, ¿no? Dayana, porque se volvió adicción suya. Enrique, porque se volvió adicción que no pudo controlar. Eric Massa, porque ya tenía un vicio al tabaco. Muy bien. Diego, Nayeli, igual mencionan que es un vicio, ¿verdad? Exacto. No había alguien que sea supostado y que pudiera apoyarlo y ayudarlo a que dejara este vicio, ¿no? Exacto, Diego. Porque nadie lo apoyaba. Nos vamos a la pregunta número tres. ¿Qué harías si tuvieras un amigo que fuma? En este caso, si fumas cigarrillos, ¿no? ¿Qué harías tú? A ver, ustedes chicos de quinto de secundaria, ¿qué harían? ¿Qué harían si tuvieran un amigo que fuma? Es decir, que fuma constantemente cigarros, ¿verdad? ¿Qué harías tú? ¿Qué le dirías? O quizás, ¿cómo actuarías? Por aquí me dice Luis André que no esté fumando, que me fastidia los humos que está botando. Ya, Josari le diría que no lo haga, que luego tendría consecuencias que pagar. Muy bien. Entonces, vamos notando que todos aquí tenemos opiniones distintas, ¿verdad? Diego le hablaría que fumar tiene sus consecuencias y apoyarlo porque no quiero que tenga una muerte trágica. Nosotros podemos asemejar esto del tabaco con una de las situaciones que está pasando actualmente, ¿no? Según los estudios y algunos doctores mencionan que las personas que fuman cigarrillos, tabaco, son las personas más propensas a morir por esta enfermedad, ya que los pulmones lo tienen casi desgastados. Entonces, esta enfermedad abarca esa parte de los pulmones, lo cual hace más frágil a esta persona, ¿no? Que consume. Entonces, vemos cómo un cuento nos va a transmitir a una situación real, a lo que sucede en la actualidad, ¿no? Muy bien, bueno, aquí me dice Enrique, ayudarlo para que deje de hacerlo. Nayeli le diría cuáles son sus consecuencias. Diego, hablar con él y hacerle entender que eso está mal. Muy bien. Geraldine, bueno, yo lo trato de aconsejar, pero la mayoría lo toma como el ladrón. Muy bien. Entonces, Enrique Tineo, ayudarlo a que lo deje. Entonces, quizás si insistimos un poquito más o de repente le enseñamos información valiosa, quizás esta persona pueda ayudarlo. Obviamente, ustedes simplemente lo van a aconsejar porque hay instituciones en la cual lo van a ayudar a que pueda dejar este vicio, ¿verdad? Del cigarro. Muy bien, chicos. Y nos vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué hubieras cambiado en la historia? ¿O qué hubieras cambiado de la historia? Chicos, ustedes, ¿qué hubieran cambiado de esta historia? Sabemos que el título de la historia es solo para fumadores, ¿verdad? Obviamente, porque la historia nos relata la historia de un sujeto que vivía fumando, ¿no? Y vemos cómo hacía de todo para conseguir estos cigarrillos. No te preocupes, Maricielo. Muy bien. Entonces, por aquí me dicen, ¿verdad? Aldair, de que el fumador dejaría el tabaco porque eso mata los pulmones, enviándolo a un centro de control de adicción. Muy bien, Luis Andrey. Número 4. Que haya peleado con su adicción o que nunca haya fumado. Muy bien. Yosari, que al final tuviera un amigo que pudiera apoyarlo. Muy bien. Maricielo. Ah, Maricielo, muy buenos días. No te preocupes. Diego, que hubiera tenido un apoyo familiar. Muy bien, chicos. Entonces, nosotros hemos notado en la historia que este personaje estaba solo. Nadie lo apoyaba. Nadie lo ayudaba. E inclusive su familia, sus tíos, lo incitan a que fume. Ya que nosotros hemos podido ver en la lectura que hay un tío militar que le trae cigarrillos, ¿verdad? Cómo él ha seguido este ejemplo de sus tíos, ¿no? Y que sus tíos, tanto por parte de su mamá y de su papá, han sido fumadores. Muy bien, por aquí me dicen, Dayana, ¿no? La parte de Panchito, que hubiera sido un buen amigo y lo ayudaría a superar. Y que no acabe mal. Excelente, chicos. Eri, que su familia lo tratara de ayudar. Geraldine, alguien que lo motivara a cambiar. Muy bien, chicos. Excelente. Quinto es secundaria. Entonces, siempre buscamos a alguna persona, en este caso, en la pregunta 4, ¿no? ¿Qué hubiéramos cambiado? La mayoría ha mencionado lo mismo, ¿no? Que pueda ser familiar o puedan ser amigos que ayuden a este personaje a cambiar, a cambiar su vida. En este caso, que pueda ser apoyado y, de esa manera, llevado a un centro de rehabilitación, ¿no? Para que mejore tanto él y su salud. Muy bien, Enrique Tineo. Que hubiera sido un buen amigo y lo ayudara a superar su adicción. Muy bien, chicos. Realmente estoy muy contenta. Felicidades a todos ustedes por participar en la clase de Plan Lector. Ahora vamos a ir a evaluamos, ¿no? A la evaluación. Como ya saben, aquí son preguntas del texto, ¿no? De la lectura. Para ello, vuelvo a requerir la participación constante de todos ustedes para, de esa manera, poder finalizar la sesión de hoy. Muy bien. Vamos a la primera pregunta. ¿Quién es este integrante de su familia que le llevaba cigarrillos? ¿Quién es este integrante de su familia que hace que este personaje, desde tan pequeño, inicie en este vicio, ¿no? Del cigarro. ¿Quién es este integrante de su familia que en el cual antes de aconsejarlo y decirle que esto estaba mal, no hace esas cosas, sino lo incita a que él siga fumando, ¿no? ¿Quién era este personaje? ¿Quién era? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, recordándoles que Plan Lector es full participación, así que ustedes pueden lograrlo, ¿vamos? Muy bien, chicos. Entonces, ¿quién es su tío militar, verdad? Es su tío quien le trae unos cigarrillos, ¿no? En el cual, desde ese momento, como para él eran gratis, porque su tío se los llevaba, le era más factible seguir consumiendo, ¿no? Nos vamos a la número 2. ¿Qué tuvo que vender para comprarse unos cigarros? ¿Qué hizo? Miren, llegó hasta este extremo de vender objetos personales para poder comprarse los cigarrillos. ¿Qué vendió, chicos? ¿Qué vendió este personaje que se dio cuenta que ya no tenía dinero, ¿no? Dijo, ay, ya no tengo dinero. ¿Qué puedo hacer para conseguir dinero? Y, bueno, lo más valioso que un estudiante tiene son sus libros, ¿verdad? Y en el cual nosotros sabemos que cuando uno posee gran cantidad de libros, estos libros son muy valiosos. Y mucha gente a veces necesita diversos libros para poder seguir aprendiendo, estudiando, ¿no? Entonces, muy bien. Vende sus libros. Muy bien. Sus libros, esta herramienta importante que es para un estudiante, él no le importó. Quería sus cigarrillos, como de lugar, como decimos, ¿no? Y los vendió. Como dice en una parte de la historia, ¿no? Él se compra sus cigarrillos y nota como sus libros se hicieron humo, desaparecieron. Pregunta número 3. ¿Cuál fue su primer trabajo físico que realizó? ¿Por qué dice trabajo físico? Porque es el trabajo en el cual no estás sentadito en una oficina, ¿no? Sino estás en constante actividad, moviéndote de un lado a otro, ¿no? Bueno, ¿cuál fue su primer trabajo físico? ¿Cuál fue ese trabajo físico? A ver, ¿cuál fue ese primer trabajo físico? A ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? ¿Cuál fue su primer trabajo físico? Muy bien. Su primer trabajo físico fue ser recolector de papel periódico, ¿no? Recolectar esos periódicos que por ahí a alguien no le sirve. Él los recolectaba, ¿verdad? Recolectaba los periódicos. Muy bien, chicos, nos vamos a la siguiente pregunta. Número 4. ¿Quién era Panchito y qué pasó con él? Chicos, vamos a recordar en la historia. ¿Quién era Panchito y qué sucede al final con Panchito? A ver, chicos, ¿qué pasó al final con Panchito? ¿Quién era ese personaje que aparece con un nombre propio en la historia? Porque no sabemos todavía quién era el personaje, ¿ah? Simplemente nos habla de una persona. Pero Panchito es el único nombre que tenemos de personaje. ¿Qué pasó con Panchito? ¿Quién era Panchito? ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasa en el transcurso de la historia con Panchito? ¿Qué sucede con este personaje? Ah, muy bien, chicos, excelente, ¿ah? De verdad, un aplauso para todos ustedes. Están participando muy bien. Los felicito, de verdad. Muy bien, chicos. Entonces, vamos notando. ¿Qué sucedió con Panchito? ¿Quién era Panchito? Panchito era amigo del protagonista, ¿verdad? Pero a la vez era un ladrón, un delincuente. Y luego desaparece tras ser arrestado por la Interpol, ¿verdad? La Interpol, que es una de las entidades en la cual se encarga de buscar a personas por delitos agravantes, ¿verdad? Entonces, notamos que era amigo del protagonista y a la vez era delincuente, ¿verdad? Que acaba encarcelado, acaba en la cárcel. Muy bien, chicos. Entonces, para ir finalizando, vamos a la siguiente pregunta. Cinco. ¿Por qué arrojó sus cigarros Camel a un terreno baldío? ¿Qué sucedió para que el personaje hiciera esto? ¿Qué lo motivó a que arroje sus cigarros? Encontramos esta parte, ¿verdad? De la historia como desenlace al final, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucedió para que este personaje arrojara sus cigarros? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué él sintió que debía hacerlo? ¿Por qué los arrojó? ¿Qué le sucedió antes para que él tomara esta decisión? ¿Qué síntomas tuvo para que él recién pudiera botar estos cigarros? Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Estoy y leo todas sus respuestas. No se preocupen por eso. En cuestión de participación. Muy bien, chicos. ¿Cuál fue el suceso por el cual él arroja los cigarros? Es que empieza a sentirse mal, mareos, siente dificultad para respirar y sintió pulsadas en el corazón, ¿verdad? Es decir, se siente mal. Y es por ello... Disculpen. Y es por ello que arroja sus... Arroja sus cigarros. Muy bien, chicos. Entonces, las consecuencias de haber fumado constante, constantemente, ¿verdad? Muy bien, chicos. Esfui me dice, mis, conecten su... Sí, chicos, ya conecté mi laptop. Disculpen. Me he estado tan concentrada que no me había percatado de eso. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí vamos en la pregunta 5. La pregunta 6 es algo más... No le he colocado respuesta porque cada uno piensa de manera distinta, ¿verdad? Y cuál es la pregunta número 5. ¿Qué consejos le darías al personaje? Chicos, ¿de qué manera ustedes aconsejarían a este personaje? ¿Qué le dirían a este personaje? Si quizás se lo encuentran, ¿no? Esto pasa a la realidad. Aunque estos sucesos de Julio Ramón Ribeiro, estos cuentos que se encuentran en la antología de la palabra del mudo, lo mencioné cuando empezamos con la primera historia, ¿no? Y les dije que estos cuentos reflejan la realidad peruana, ¿no? Y la realidad que sucede en todo el mundo, en verdad, no solo peruana. Entonces, ¿qué harían ustedes o qué le aconsejarían a este personaje? Para que quizás pueda mejorar, ¿no? No solo por él, sino por las personas que lo rodean. Muy bien, por aquí me dice Aldair, que dejara de fumar. Muy bien, porque le va a tener consecuencias. Diego, que deje ya ese vicio. Geraldine, le haría ver su final y lo ayudaría. Muy bien, Eric, le diría que deje de fumar. Muy bien, chicos, de verdad, estoy muy impactada. Sus respuestas son muy, realmente hablan de la realidad. Y me alegra mucho que ustedes vean esta historia y se den cuenta, ¿no? De que estos sucesos son reales y que quizás le pueda estar pasando a un vecino o quizás a un familiar o a alguien cercano, en realidad, ¿no? Y de alguna manera poder aconsejarlo y darnos cuenta también cómo esta enfermedad, el vicio de fumar constantemente, nos va a dañar la salud, ¿verdad? Muy bien, chicos, nos vamos a la última pregunta. La número 6 tampoco tiene respuesta porque he tratado de que ustedes, obviamente, tienen respuestas distintas porque estas son preguntas generales. Y nos vamos a la 6. ¿Qué personaje imaginas que es el protagonista? ¿Qué personaje imaginas que es? De repente, mi, yo pienso que es una persona adulta, un señor o una señora. ¿Quién creen ustedes que es el personaje de esta historia? ¿Qué personaje imaginas que es el protagonista? ¿Quién será el protagonista de esta historia? Porque nosotros notamos desde un inicio que no nos dice quién es el protagonista, no menciona su nombre ni su género quizás por ahí. ¿Quién será el personaje principal de esta historia? ¿Cuál crees tú que es el personaje? ¿Quién es? ¿Será de repente un señor, un joven, un anciano que está contando su historia, una mujer? ¿Quién crees que es este personaje? Aldair, un fumador, porque fuma y tiene el vicio. Muy bien. Yo, Sari, un señor mayor. Dayana, me dice una mujer. Aldair, tiene un vicio porque lo heredó su familia. Muy bien, chicos. Esta historia, más que todo, la cuenta Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Como un hecho que le sucede a él. Es decir, en algún momento de su vida, empezó con los cigarrillos, empezó a fumar, ¿no? Y él opina en algún momento de la historia que la mayoría de escritores consumen, ¿no? El tabaco, el cigarrillo. Y que lo utilizan quizás para poder inspirarse en escribir o para escribir historias sobre este tema, ¿no? Y por aquí me dicen una persona adulta, un señor, una mujer. Entonces, esta historia nosotros la podemos interpretar y buscar un personaje ideal, ya que la historia no lo menciona. Chicos, eso es todo por el día de hoy. Quiero dejarles esta frase, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Así que, chicos, este tema he tratado de que lo puedan interpretar de la manera más positiva, que se den cuenta el daño que causa el tabaco. Y les voy a colocar la tarea al final de la diapositiva y, sobre todo, copian la parte del cuento, ¿no? La introducción que hicimos al inicio de la historia. Luis André me dice, me dio curiosidad, ¿por qué una mujer? Porque en realidad la historia no especifica si es él o ella, simplemente habla de algún personaje. Y aquí muchos de tus compañeros lo están interpretando y están buscando una historia, un personaje ideal. Simplemente ese sería el motivo, ¿no? En el cual, como no menciona género ninguno, nosotros podemos... Ah, por aquí Dayana me dice, porque hay una parte donde dice que es como cualquier mujer. ¿Puede ser? Así que vamos, voy a dejar las preguntas y quizás por ahí en las preguntas puedan saber quién fue el personaje de esta historia. Así que, chicos, no se olviden que al final voy a colocar las preguntas de tarea. Cuídense mucho, recuerden tener pensamientos alegres, pensamientos positivos y hay que seguir siempre para adelante. Recuerden presentar su tarea a tiempo porque otra fecha no va a haber y yo no voy a revisar pasada esa fecha, pasada esa hora. Ténganlo presente, por favor. El mes pasado sí se los acepté porque entiendo que estaban adaptándose por ahí, recién algunos teniendo internet. Pero a partir de este mes ya es distinto, ¿verdad? Así que, chicos, a cumplir. Cuídense mucho. Nos estamos viendo ya el día lunes. No se olviden hacer todas sus tareas y ponerse al día. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, terminamos la transmisión porque luego tienen la siguiente clase. Muy bien, Luis Andrés, está contento. Perfecto. ¿Listo, chicos? No veo preguntas, no veo dudas. Así que nos estamos viendo en la próxima clase.